Hola a todos, soy Chetarnos y bien, bienvenidos de nuevo al Hearth of Iron 4 con la serie de la República Popular de Italia, bueno, es solamente Italia, pero bueno, ya que hemos cogido esta deriva más comunista, sí, la verdad es que es comunista, porque ya dijimos que nada de democracia y tal, bueno, de hecho habíamos perdido las opciones, podíamos hacerlo más o menos socialista o una vertiente más comunista, pero como ya habíamos cerrado, pues lo más probable es que ya nos lancemos. Evidentemente, siempre cuento con vuestro apoyo, vuestro cariño y vuestros consejos, pero vamos, hemos quemado yo creo que la mayoría de los puentes, hemos quemado el tema de restaurar el Papa, hemos quemado la democracia, el fascismo ya ni pensarlo, así que solo nos queda una opción y que vimos en el anterior capítulo que vamos a continuar, hemos estamos creando un ejército, un frente para defendernos de una posible deriva de ataque, ya que en el anterior capítulo, pues el tercer Reich ya hizo de las suyas, acabó con Francia, acabó con Países Bajos, Dinamarca, Noruega, que era comunista, pero no por mucho tiempo y evidentemente ya ha estallado lo que sería la Segunda Guerra Mundial y claro, evidentemente hay que ponernos en dos frentes, tenemos el frente norte, más o menos preparado, que aún no sigo sin entender por qué no me deja estirar esto hacia aquí, porque, no sé, quiero decir, el frente sí, pero es que no me dice por qué no puedo dibujar, si es que está en frontera con otro país, quiero decir, porque si yo estiro hacia aquí no me deja estirar todo esto, no sé, con ser que necesite tropas especiales, no, porque no tenemos este aquí, si quisiera yo hacer un nuevo frente, más o menos pasa lo mismo, yo doy por hecho de que ellos tampoco pueden pasar por aquí, creo yo, es como que son los Alpes y la cosa está muy jodida, pero bueno, yo aún así estoy fortificando las posiciones y hemos ya situado tropas por la zona, por si hay un ataque, mientras no paramos o intentamos no parar de reforzar tanto nuestras defensas de la frontera como la reconstrucción de parte de la industria y mejorarla y además sin parar la construcción de nuevas flotas de submarinos, que cada vez más, 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 vamos a juntarlos aquí en manadas de lobos para intentar atacar aún más ya de con, bueno, al ejército, bueno, al ejército, no, a la fuerza naval alemana que evidentemente ahora se ha duplicado gracias a a los astilleros de Francia, pero aún así somos, si no me equivoco, una de las marinas más grandes, vamos a ocuparlos en un solo correcto, contamos con una buena fuerza naval que de nuevo no vamos parando, vamos que siguiendo creando ahora sí, quizá pues un poco menos de potencia empleando esos submarinos que nos pueden venir bien, mientras que en Trípoli no tenemos tropas, pero sí que tenemos tropas en lo que sería el territorio de Somalia que aún, bueno, que pudimos rascar de la guerra, la Somalia francesa, ¿en serio habéis dejado que se queden? Bueno, es lo que hay, que pudimos rascar de la guerra civil, que bueno, se aprovecharon un poco la situación, sí que es verdad que se independizaron y eso yo creo que también permitió pegar ese empujón final que decantó la balanza de la victoria hacia nuestro lado, vamos a darle mientras porque yo estoy aquí, bla, 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 rajando, rajando y esto no avanza. Evidentemente el mapa se nos ha construido de una forma un poco distinta, ya que como Italia no es una Italia fascista, no ha avanzado hacia Yugoslavia y ni Albania y todo esto, Yugoslavia ahora está libre en ese sentido y está mejorando relaciones con Grecia, o Grecia está mejorando, Yugoslavia garantiza la independencia del reino ruso, pero estos territorios están libres en ese sentido, por lo tanto no hay un... vamos a enviarlos aquí directamente, ahí lo que podría ser ese, bueno, esa mejora que tuvo el tercer rey, bueno, las fuerzas del eje para avanzar hacia el este y aquí, tampoco no creo que haya, no vaya a suponer una mucha diferencia, pero nunca se sabe. Ahora tenemos un nuevo equipo de apoyo, nuevo equipo que tenemos que empezar a construir y fabricar si queremos estar al día al respecto, a la toma de las tropas élite, vamos a investigar esa mejora. Falta de producción, seguimos aún con el tema de la aviación, estamos intentando reconstruir, claro, el problema es eso, o nos ponemos allá a hacer los aviones o seguimos mejorando para intentar construir ese no caza perfecto, pero sí potente para poder avanzar con velocidad. Vamos a darle un poco más de caña al respecto. La estructura pequeña no, pero sí, el armamento me da igual. Depósito de combustible, autofuselable, cañones, montador de investigación. Turquía nos entrega una propuesta de inversión. Otra vez, vamos a invertir de nuevo, a ver qué dicen. Vamos a intentar mejorar más rápidamente posible el tema de la aviación. A ver si con esto también tenemos... Dale, dale, vamos a darle un poquito más e intentaremos pillar, que son 50 días, son los más cercanos. Vamos a enfocarnos con el tema de la aviación, a ver si ya podemos tener un prototipo decente y ponernos a ello. Tenemos la aviación entrenando. Bulgaria entra en el eje. Este es el problema, este es el problema. Bulgaria se ha metido en el eje, también es verdad que es el sitio más pequeñito, pero... Pero bueno, de todos modos, aún nosotros no hemos... Vasallo, Alpino Occidental... Ah, no, Vasallo. Vallo, Alpino y Sitorio. Nuestras fronteras terrestres están formadas por Alpes casi enteramente. Aunque estas montañas son los mostracos formidables. Bla, bla, bla. Vallo, Alpino Occital, eh. Sofía tiene el pleno control de Piamonte. Y tenemos... A ver, no, es muy sobroso de puntos tampoco, pero bueno. Lo voy a en soviética a declarar la guerra a Finlandia. Finlandia defiende la rechaza de demandas soviéticas. Vale, esto... Vamos mal. A ver, el... Vamos a construir este... Vamos a darle... Vamos a invertir en esa... A lo mejor era eso, o sea que el... También es verdad que el... Que el desbloquear lo del Alpino no es que me construyera automáticamente una fortificación. Que la caída de Leningrad. En serio, guato. Los... Ahora solo faltaría que los rusos, que ahora nos estamos saliendo con las fuerzas... Soviéticas, ahora perdieran contra Finlandia. Pero bueno, es simplemente porque les han pegado fuerte ahora y ahora los van a reconquistar y van a... Avanzar más rápido, supongo. Al momento no tenemos elecciones. Supongo que en el momento en que adoptemos esa postura más... Italiana podremos hacerlo algo al respecto. Vamos... Seguimos guardando las fábricas militares porque vamos a necesitar lo que necesito. Seguimos a hacer de forma bastante urgente. Vale, ya está. Vamos a pedir... Convoyes aquí. A los americanos. Tenemos... Podemos cubrir las demandas de esto. Si las podemos cubrir adelante. De momento con los americanos. Un montón de... Hay un montón de esto. Nos vendría bien trasladar algo de tropa. Hungría se ha unido al eje. ¿Veis? Esto ya va un poco peor. Ya va un poco peor al respecto. Segundo arbitraje de Viena. Francia y Vichy. A ver, aquí lo que sería lógico sería enviar tropas al norte de África. Aquí tenemos que tener problemas. Bueno. De hecho, lo que podríamos hacer... Redirigir la producción de Alfa Romeo. Vale, ya es lo que hemos tenido. Un momento. Mantener la especie. Aumentar la producción. Modificar la industria militar. Porque... El rendimiento de la fábrica. O por el contrario. Ampliar la universidad de Alfa Romeo. Redirigir la producción. Comando de Diabolo. Desarrollo de Etiopía. Redirigir una de las siguientes funciones. Sear Libia. Podemos... Bueno, a Libia la tenemos, así que... Podemos empezar a... A ver, tenemos parte... No tenemos toda la parte de Eritrea. Pero en el momento está más defendida. No, pero este me va a dar un poco más de discursos. Vamos a darle aquí. Vale. Lo que vamos a hacer es trasladar a estas tropas. Aquí. Porque si en caso de ataque... Lo primero que atacaríamos sería al Reino de Francia de Vichy. Que es la que tiene las posiciones aquí. Por lo tanto, nos podríamos lanzar sin ninguna preocupación. No estamos rodeados de enemigos en ese caso. Podrían hacer desembarcos. Pero... La amenaza crucial sería allí. Así que... Vamos a trasladar las tropas. Aquí. O al menos vamos a trasladar una parte a las tropas. Vale, espera. Que esto está parado. Entonces haremos algunas de las tropas normales. Las tropas... Las... La división alpina... La voy a retirar de aquí porque... A ver. Hombre, a ver. Si hay montaña. Es mentira. Bueno, a ver. Esto es... Esto es desierto. Esto se considera desierto. Es montaña. Pero bueno. Unas tropas veteranos vendría bien. Vamos a ver algunas de las tropas. A ver cómo podemos hacer esto. Vale. Justo al revés que quería hacer. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Esto es cuatro. Esto de Cracovia. Aumento. Siempre lo hago mal. A ver. Siempre. A veces. Vale. Ahora sí. Que se ha oído el ruidito. Pues no se ha oído el ruidito. Mira. Como veo que... Podéis avanzar sin ningún problema. Vamos a avanzar. Tierra otra vez y ya está tú. Y hacéis un poco de ejercicio. Que no os va mal. Entonces. Lo he dicho. Necesitamos tropas. Aún al menos en el frente de África. Tripoli y tal. Pero no vamos muy sobrados al respecto. Vale. Máquina de aquí. Teníamos algo más de aviación. Para investigar el motor. Vamos a darle al motor. Uf. El motor es más largo. Pero bueno. Esperemos que sea suficiente. Aquí es donde vamos a editar más tropas. O sea. Yugoslavia no se ha pasado al eje. Es la única que aún no tiene ningún de esto al respecto. Han sido Hungría y Bulgaria. Creo que Rumanía está mejorando relaciones. Rumanía será la siguiente en caer. Vale. Pues todos estos territorios. Doy por hecho de que evidentemente a Rusia no le está costando en demasía esto. Así que adelante bien. Aquí infiltrarse a la administración civil. Infiltrarse al ejército. Infiltrarse a la armada. Vale. Estadísticas de supervivencia. Vale. Pues con este es suficiente. Ya tenemos bastante para intentar conseguir un desto potente. Así que vamos a darle ahora a los cañones. Necesitamos esas mejoras. Finlandia y la Unión Soviética han alcanzado Paz Blanca. ¿En serio? Por cierto. ¿Tú qué te pasa? Si no me dejas conseguir nada. No sé qué me estás contando. ¿En serio Paz Blanca? ¿En serio Paz Blanca? ¿En serio Paz Blanca? Cañones. ¿En serio Paz Blanca? No. Y aquí tampoco. Investigación fotográfica. Tontería. vamos a darle aquí vale, seguimos ampliando el frente desarrollar Libia desarrollar Eritrea también vamos a darle al tema de producción de bueno, tenemos producción de tanques pero no tenemos tenemos armamento pequeño lanzallama, necesitamos también mejorar el tema de los tanques no es que vayamos a tener aquí una gran flota de tanques, pero sí que al menos tenemos que tener algo al respecto ah, vale tenemos un vale, pues espérate un momento porque esto no era lo que quería hacer pero bueno, mándalos aquí cógelo todo y ya está Alberto y Zamara no tenemos aquí operaciones navales apoyo a la emisión nada vale, espero que con estas tropas tener de esto suficiente porque es por si acaso pero de nuevo necesitamos aunque fueran tropas baratas bueno, a ver tropas baratas no tropas baratas a la larga hay un refrán que dice que las tropas baratas a la larga salen caras al menos tenemos estas tropas aquí yo creo que con esto no teníamos que tener problemas para tomar estas posiciones y luego tenemos esto que bueno pues lo tenemos aquí y ya está pero de nuevo necesitamos para tener al menos aquí una línea pero hay que cubrir una gran extensión una extensión que de momento no tenemos Reino Unido nos da acceso se evita el acceso militar no, por qué o sea, yo te estoy dando acceso para luchar contra el Tercer Rage también es eso o sea, ahora mismo Reino Unido o sea, los aliados no se tienen que preocupar por un aliado histórico que fue Italia o sea, en este caso está luchando a ver el Tercer Rage está luchando solo que es un pedazo solo quiero decir pero pero que o sea, que no tiene que haber ningún problema quizá lo que podríamos hacer es coger parte de los grupos irregulares estos de aquí que vale que han luchado bien pero trasladarlos aquí mandarlos a a África crear otro nuevo cuerpo de ejército y ir reforzando lo que ya tenemos o incluso juntarlas en uno solo aquí para tener un grupo más amplio puede ser esa puede ser una buena opción mientras que vamos creando más infantería normal que permitirá apoyar bueno para crear el ejército normal o sea el ejército regular el ejército normal todos son normales y muy majos pero ya me he entendido aquí 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 todo que voy a ir entrenando a desarrollar Edithrea está bien pues desarrollemos Suazolandia también bueno su malienda eso mientras pillemos experiencia aérea que no tenemos no es muy sobrado es descontento de ejército este es un problema pero bueno iremos haciendo el pino occidental poder de manda actual apoyo bélico aquí la siguiente será desarrollar los cañones ahora en estos días cuanto cabe desarrollemos mejor los tanques para tener algo de tanca pero a ver nos vendría bien aunque sí que es verdad que aquí en África pues dudo mucho que nos lleguen los recursos necesarios aquí de hecho aquí no hay recursos pero bueno que nos lleguen los recursos necesarios para no sé para mover nuestros tanques pero bueno lo que necesitamos es la que nos vendrá bien es caballería si luchamos aquí en territorio de esto es eso podemos mandar aunque bueno este es experto escramuzado y comando tenemos alguno que creo que debe haber alguno oficial de caballería tiñería ahora tiñería mejorada ahora es eso la de siempre logística bueno se supone que estamos creando nuevos vale tanques 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 como vamos pues igual o peor tanque mediano investigamos el tanque mediano ahora en cuanto acabe aquí esto el motor mejorado ¿dónde están los cañones? ah bueno espera vamos a dar la velocidad esto ya es a contrarreloj intentar investigar tecnología lo más rápidamente posible lo que pasa con el combustible vale tanques 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 el tema los cañones 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 donde es es naval supongo ¿no? no porque estos cañones navales compañeras de apoyo que también las tenemos que mejorar este es armamento espérate no bueno investiga esto y ya está a falta de solo quedarnos 48 días vale Grecia declara la guerra Albania esto sí que llamadas armas o no y todas lo voy a salir de esperar mensaje transferencia del cambio de su estático cancel al pacto de una agresión quiere que nos nos ayude en la guerra Grecia estaba en el eje o en quien estaba está mejorando relaciones nos metemos en la guerra esto no me lo esperaba pues nos hemos metido en la guerra fíjate tú que cosas no era lo que quería pero bueno mando estos aquí y de momento manda a la flota a realizar un bloqueo de fuerza de choque al territorio de Atenas y a los cazos submarinos vamos a atacar convoyes en la zona de por aquí a ver Grecia es la que está siendo la la de esta ofensiva o sea a mí no me mires bueno ganará ganará Grecia pero bueno bueno estamos cancelando pacto en agresión con Albania bueno Grecia ha tomado un estado Albania ha capitulado vale pues ya estaría ¿no? estamos en guerra con con Grecia que decir fortalecer el industrial norte o mejorar el mezzo esto y hay producción de oce en esto y aquí no nos añade nada pero aquí nos añade la producción de oce en la toscana lo cual nos vendría bastante bien aquí lo que es añadir reuniones de construcción y fábricas civiles para ver bases navales es que necesito más bases navales fábricas civiles y aquí nos añade un poco de astilleras vamos a fortalecer lo que sería el norte aún más pero no me atrae mucho pero bueno es que bases navales ya no sé qué hacer con más bases navales estamos peleando con la flota griega vale vale diles que avancen resultados del asalto que ha pasado nos han hundido un convoy vale vamos a ponerlo serios al respecto a ver a ver si podemos que se note que no está marina pues coño cojones es efectiva simplemente les han les han quitado un territorio y ya está ya veo que Albania ha firmado paz aquí nos pondremos a patrullar en serio mi pregunta es por qué no ha avanzado la flota aquí sí pues mándala aquí pues hasta que no que hacemos reino de verdad cdb sarabia la unión soviética vale reclame sarabia vale creo que se han sobrepuesto pero bueno vale mensaje polonia vale no sé si todos se están poniendo nerviosos conmigo pero yo no he sido quien ha atacado esto me parece bastante interesante me parece bastante cuanto menos gracioso o sea me hace gracia porque macho o sea yo no he sido pero yo no soy el agresor pero me están castigando a mí si sin entender por qué la escuadra no ha salido o sea qué cojones estáis esperando qué pasado batalla ¿eh? ¿qué? creo que es porque parece como que hay hay planes anteriores ¿no? o sea a ver ok cancelo todos los planes y fuerza de choque aquí pero no salís aquí a ver si podéis hundirlo a la no sé por qué no salen aquí a ver si podemos hundir esos de aquí a ver coge esto y me los de esto y manda a fuerza de ataque aquí a ver si así salen bueno al menos con estos dos a ver si es suficiente para acabar con la flota ah vale ya se está moviendo pero se mueven y se van ahora vuelve a entrar y vuelve a salir ah ya sé por qué porque no tenemos combustible soy tonto ay claro es que es que consume mucho los barcos pesados ahora lo he entendido perdón perdón ya lo he entendido digo porque no se mueven claro es que nos faltan nos falta combustible no tenemos combustible requisitos actuales 800 litros o sea consumo máximo 5000 al día y recibimos 0 muy bien no no si ya 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 lo he pillado ya lo he pillado ya lo he pillado demasiado potentes los barcos o sea tengo la la tropa la mejor preparada sin hacer nada vale pues coge estos y mándalos a a patrullar bueno entonces si los pueden cazar así ya irá bien ahora digo yo ¿qué está pasando? ¿qué pasa? pues que no hay combustible eso es lo que pasa un desembarco por aquí podría ser aceptable o en patras pero de nuevo ¿por qué tengo que movilizar tropas cuando lo que se viene va a estar peor? me parece bastante insultante que nos estén dando dando tanta guerra al respecto pero bueno vamos a investigar el mediano pero ya vamos a poner la plantilla de construcción de una vez porque no tenemos aviones a ver si ya lo sé que le falta avión pequeño mejorado momento estoy liado dos motores cuesta seis ¿no? pues todo seis delante armas de caza a ver estoy ocupado momento cuatro metralladores a ver dos metralladores pesadas y cuatro metralladores ligeras que no digan que no falta munición vale ¿qué más? aquí puede haber reconocimiento atrás no torretas de defensa módulos pequeños depósitos de combustible frenos en picado placas blindadas alcance operativo menos diez aquí dale electrónica minas de bombardero minas de bombardeo no son bombardeos métale aquí también yo que sé atrás ¿cuánto? once este este es el avión que a ver que he tocado que luego no se ha problemas este es el espérate este es el sí, sí es este ah bueno es que como tiene doble de esto bueno pues un folgore c200 está bien vale pues ponte ya ponte 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 fabricación a saco nos falta caucho bueno nos falta caucho esto quítalo para darle un poco más de prioridad aquí y y bombardeos estructura mediana ya pero aquí torretas bombardeos este está bien medera también aquí aquí hay más pues dale más tú ya está vale aquí aquí madre mía mira que no tener combustible hemos vacío las reservas indignante me parece pero en fin lo vamos a dejar por aquí ya vemos un ratito espero que os haya gustado eso y le puedes dejar un like que siempre yo suscribíos al canal por seguir viendo más Girls of Iron 4 con la República Popular de Italia esta guerra con Grecia no nos va a venir bien yo creo que vas a tener que firmar o algo es que o sea nos estamos intentando preparar para lo que se nos va a avecinar en breve intentar pensar maniobras para intentar defender de nuevo todo es intentar el territorio de Trípola y Libia que no tenemos tropas no sé son muchos frentes y no tenemos ni recursos ni la maquinaria por el momento necesaria para hacer frente y además el resto de potencias nos han ignorado veremos como continúa correcto en siguientes vídeos hasta la próxima